Radio Sucesos, ciento uno punto siete FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea, un periodismo libre para una democracia plena, los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y es que el Consejo Metropolitano de la capital aprobó ayer una ordenanza con la que se prohíbe la circulación de dos o más personas en una motocicleta, en una moto. Esto se dio con dos votos a favor, uno en contra, cinco abstenciones, y así fue aprobada esta normativa. En ese documento se estableció sanciones para que quienes incumplan con esta ordenanza, pues, puedan ser sancionados. De hecho, el concejal Bernardo Abad es quien presentó esta propuesta y dijo que el documento tiene como objetivo reducir el número de delitos que se cometen en la ciudad de Quito a bordo de las famosas motos. Estamos aquí con el concejal Bernardo Abad justamente y, bueno, le preguntamos en qué medida esto va a funcionar para la inseguridad. Esto también se había planteado en Guayaquil, la ANT también tenía esto vigente, pero lamentablemente no se ha aplicado, no hay los controles suficientes o no es una medida adecuada. ¿Cómo vemos esta posible aplicación de esta normativa ahora que ya el Consejo Metropolitano la aprobó y que se establecen sanciones para ello? Bienvenido, concejal Bernardo Abad, gracias por estar con nosotros. Siempre un gusto, Verónica, y obviamente, pues, un saludo cordial a todos los amables radioescuchas. Voy a poner en contexto. Hace meses ya el clamor ciudadano hacía y hace todavía de que esta medida se aplique. Una medida que fue primero por resolución de la Agencia Nacional de Tránsito en la cual se prohíbe que dos personas estén en moto. Reduce la capacidad de la moto a una persona justamente porque según los informes de la Policía Nacional, y es público y notorio, todos los días de los medios de comunicación se ve que la mayor parte de delitos que se cometen, se cometen con dos personas a bordo de una motocicleta, asaltos, robos, sicariatos, etcétera. Y este clamor ciudadano hace pues que definamos, por lo menos yo, defina para elevar de resolución de la ANT, que aunque sea nacional, desafortunadamente algunas autoridades en esta ciudad y en otras ciudades consideraban de que aquello no es factible, que no se puede, que no se no se puede sancionar, que no se pueden realizar los operativos. Entonces, lo que decidimos en esta ciudad, en Quito, es que se eleve a ordenanza municipal, y así lo hicimos. Entonces, desde el día de ayer, y obviamente cuando empiece, pues, a regir, cuando se inscribe en el registro oficial, la ordenanza, en Quito estará prohibido que dos personas circulen en moto. Eso sí, hay excepciones porque la motocicleta no es solo para delinquir y no queremos estigmatizar a los motociclistas, ni mucho menos, o queremos bajar los niveles de producción porque muchas personas utilizan también la moto como medio de producción y como medio de transporte y de trabajo. Las excepciones son, si es que hay un motociclista que está llevando a su cónyuge conviviente en unión de hecho, a sus hijos o hermanos del conductor, personas con discapacidad, adultos mayores, a menores de doce años, y claro, servidores públicos, policía nacional, agentes metropolitanos, etcétera, que con sus motocicletas institucionales están circulando por la ciudad, excepciones lógicas. Entonces, esto se aprobó el día de ayer luego de un bregar de aproximadamente seis meses, con los informes de la Policía Nacional, con los pedidos de la Policía Nacional, para que se pueda aplicar esta medida, esta restricción. Ahora, los agentes metropolitanos de tránsito y con razón también tienen el riesgo y lo han expresado públicamente de que, ¿qué pasa si es que hay dos personas en moto? El agente de tránsito, desarmado, sin elementos defensivos o de disuasión, se acerca, pide obviamente, le busca sancionar, y uno de los dos sujetos, por poner un ejemplo nada más, saca un arma. Entonces, estos operativos, y está dentro de la ordenanza, se pide que hay una coordinación con los elementos, con las instituciones de seguridad nacionales, Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Porque en situaciones normales, recordemos que todavía estamos en un conflicto armado interno, cada institución tiene sus competencias. Los agentes de tránsito tienen la competencia de pedir licencia y matrícula, pero no tienen la competencia para pedir identificación de una persona. Entonces, para eso estará la Policía Nacional, que sí tiene esa competencia. No tiene la competencia de agente de tránsito para definir o buscar entre las pertenencias si tiene un arma de fuego. Los militares sí tienen. Entonces, la idea es que coordinando agencias metropolitanas de tránsito con policía y fuerzas armadas, se puede hacer controles efectivos y completos para quienes obviamente están circulando dos en moto. Alguien decía, entonces van a pasar cantando los dos en moto. No. La idea es que hay estos controles y así reducir la inseguridad y la percepción de inseguridad. Porque es notorio además de que Berito, tú o una persona, cualquier persona en esta ciudad y en el país ve a dos personas en moto, automáticamente tiene susto. Por lo que hemos visto, por lo que hemos sentido, muchos han sido víctimas de dos personas en moto, asaltando y robando. Repito, no estamos estigmatizando a los motociclistas, pero desafortunadamente las motos se han convertido en el medio más común para delinquir. Y por eso, obviamente, esta ordenanza, el día de ayer tuvo el apoyo de doce concejales, y pues estamos ya efectivamente, vamos a seguir coordinando con la Agencia Metropolitana de Tránsito para que lo más pronto posible se empiece a operar de esta forma. Así es, fue aprobada esta ordenanza. Ahora, Bernardo, también habría que ver la experiencia en Guayaquil, porque esto se viene haciendo ya desde hace algún tiempo, y lamentablemente, pese a que existe un Guayaquil, pese a que también hay sanciones que se contemplan, por ejemplo, se sanciona con una multa al quince por ciento de un salario básico unificado, pero la verdad es que en la práctica no ha servido para reducir la delincuencia y los sicariatos, porque hay personas que siguen movilizándose en dos motos y que, pese a que la Policía Nacional y demás autoridades de tránsito realizan controles en esa ciudad, no son suficientes, y la verdad, se siguen cometiendo los delitos. Sí, pero recordemos algo, Verónica, en Guayaquil no hay una ordenanza para ello, ellos están acogiendo la resolución de la ANT, igual en Cuenca, no quieren aplicar porque dicen que es ambigua, incluso por temas políticos, de que no pueden aplicar la multa, por eso es que nosotros subimos a ordenanza metropolitana, entonces la idea es que sí se aplique en la ciudad, y vamos a estar alerta que se aplique, que puede diariamente en algunos sectores, con tantas motos que hay, me parece que en Quito hay varias decenas de miles de motos, decenas de miles de motos, esto va a ser medio complejo al principio, pero obviamente se hará lo posible, y por eso voy a coordinar con el señor director de la agencia metropolitana de tránsito, el coronel Washington Martínez, para ver la forma más efectiva de que esto se aplique y en coordinación con Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, porque es lo que corresponde, y no solamente mientras estemos en este estado de conflicto interno, sino cuando ya pase este estado de conflicto interno, seguir con la coordinación, afortunadamente tenemos muy buenas relaciones con las instituciones de seguridad nacionales, y se va a poder trabajar mucho mejor, pero tiene razón, en otras ciudades no se está aplicando, por eso es que hacemos un llamado a los gobiernos autónomos descentralizados, para que aprovechando que ya lo hemos hecho aquí, en la capital, y podemos poner como ejemplo, obviamente se pueda también elaborar como ordenanza, se pueda crear como política pública de ordenanza, este esta prohibición de dos personas en moto. Bien, conversamos con el concejal Bernardo Abad sobre esta ordenanza aprobada ayer por el Consejo Capitalino, donde se prohíbe a dos personas circular por una moto, las sanciones, Bernardo, entiendo que tendrían una multa equivalente al quince por ciento del salario básico unificado, no se contempla la retención de las motos en este caso. Sí, lo primero, dentro de la ordenanza se pone que será de acuerdo a la infracción del código orgánico penal, del COIP, perdón, del código integral penal, ¿y por qué? Porque si se pone un monto, quién sabe que dentro de poco varíe eso, entonces la sanción será de acuerdo al COIP, de acuerdo a lo que determina una contravención en el COIP, en este caso es quince por ciento del salario básico conificado, y sobre la retención. Mi propuesta original fue que haya, obviamente, retención, no como una sanción complementaria, que ya no es posible, sino como una forma de, igual que en el pico y placa, pague usted la multa y obviamente desde el patio de retención se le devuelve la moto. Pero hay algunos inconvenientes. El uno, que hay varios, varias miles de motos que están en los puestos de retención, en los patios de retención de la agencia metropolitana de tránsito. Y es muy complejo este rato porque esas motos, miles de motos, no han sido recabadas, no han sido, pues, recuperadas por sus dueños. Entonces, hay que chatarizarlas, y este momento están repletos. Uno, dos. Resulta que la concejala Cristina López está yendo a plantear, y me lo ha comentado y ha comentado en el consejo, una ordenanza por la cual se eliminaría la retención de los vehículos cuando estén dentro de la infracción de pico y placa. Entonces, si esto va a presentarse en las próximas semanas, hasta cierto punto habría sido hasta un poco necio el que nosotros pongamos retención para motos cuando la concejala Cristina López, al poner esta ordenanza, busca que se elimine la retención de todos los vehículos por cualquier circunstancia en o por parte de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Ojo, hay que pensarlo, y yo soy uno de los que está pensando y analizando muy bien si es que voy a votar a favor o en contra de aquello, pero ese es el planteamiento, por supuesto. Y obviamente, tercero, resulta que las motocicletas de este momento hay muchas muy baratas, que son las que son utilizadas mayoritariamente para el robo, para que utilicen los delincuentes. Entonces, ¿cuánto cuesta sacar una moto? ¿Cuánto cuesta hacer los trámites para sacar una moto? Y además, tomando en cuenta que muchas motos irán a los patios y no van a ser recuperadas por aquellos que estaban cometiendo la infracción, porque obviamente la infracción será cometida también por muchas personas que posiblemente la estaban utilizando para delinquir. Pero repito, ese era en primera instancia el planteamiento, pero lo hemos conversado con la señora presidenta de la Comisión de Movilidad, María Fernanda Racines, y se decidió obviamente que no se llegue a la retención, pero sí a la sanción tal cual está especificado en la ordenanza. Importante ahora que esta ordenanza fue aprobada, ¿cuándo ya empieza en firme, digamos, esta prohibición? ¿Cuándo se podrían dar los operativos para que las personas que nos escuchan, pues, tengan presente esto, ¿no? En la parte jurídica, desde que esté inscrito el registro oficial, será dos, tres días, etcétera, y la parte práctica, tienen que implementarse ya los operativos. Entre hoy y mañana me voy a reunir con el señor coronel Washington Martínez, director de la Agencia Metropolitana de Tránsito, para que nos vaya contando cómo lo tienen que implementar. Y el coronel Washington Martínez ha sido también muy claro en decir que obviamente no puede arriesgar, y esto literal, la vida de los agentes, con los operativos. Así que se se hará coordinaciones con la Policía Nacional para lo más pronto posible, lo más pronto posible, iniciar con los operativos de control de esta prohibición, restricción de dos personas en moto. Solo podrán utilizar motocicleta una persona con las lógicas de coherentes excepciones. Bueno, estamos pendientes entonces de cómo se desarrolle esta aplicación de la ordenanza que fue aprobada ayer por el Consejo Metropolitano de Quito. Son las siete con treinta y dos, conversamos con el concejal de Quito, Bernardo Abad, y cambiando de tema, Bernardo, a usted me encanta siempre preguntarle temas del Metro de Quito, porque también le da mucho seguimiento a este transporte, que es el más importante de la ciudad, y ayer, bueno, no sé si ayer o anteayer, el concejal Andrés Campaña denunciaba que mensualmente la empresa Metro de Quito tiene que pagar dos punto cinco millones a la operadora, que desde diciembre la deuda contra el de Medellín supera los quince millones de dólares, y y bueno, que también la empresa Metro de Quito o la empresa operadora estarían incumpliendo sus obligaciones, del alcalde se ha pronunciado sobre esto, y mencionaba que es culpa de parte, de parte y parte, y que sí que existen estos pagos pendientes, como vemos de esta situación que también ha surgido del Metro de Quito. Sí, el día de ayer conversé obviamente con el alcalde en un momento acerca de esto, y también he conversado con personas que están relacionadas al Metro. Cuando se firmó el contrato con la operadora internacional Transdev de Francia, Metro Medellín, se decidió obviamente que el contrato era por seis años, y sería más o menos dos punto cinco millones de dólares al mes. Pero claro, siempre se tienen que presentar facturas con todos los justificativos, porque recordemos, uno de los de de los temas para el pago, es que deben cumplir con los KPIs que se determinan, con obviamente, pues, los índices de calidad. Y eso es lo que se ha venido haciendo. Desafortunadamente, y tal cual lo ha dicho el alcalde, conversé con él obviamente, me dijo, es de parte y parte, la empresa envía las facturas, pero en el sector público tiene que estar todo justificado, y obviamente, pues, en ciertas, en algunas facturas no se han cumplido los requisitos para el pago, pero se viene pagando. Reclamo yo también, y le dije al alcalde, esto hay que pagar, para eso se tiene el contrato, y dijo que inmediatamente iba a pedirle al nuevo gerente para que obviamente haga los pagos respectivos cuando estén cumplidos los requisitos de parte de la empresa operadora. Recordemos también que el metro de Quito es este gran movilizador de personas, y yo sí quiero decirles a los quiteños, y lo voy a decir, y públicamente, Verónica, y a los amables radioescuchas de Radio Sucesos, el metro funciona y funciona bien, que en ciertos inconvenientes mínimos, que obviamente es un poco de del calor que se tiene en los trenes, porque más que poner aire acondicionado, lo que hay que hacer es empezar a mover más los ventiladores que hay adentro. Como detalle, la temperatura en los túneles es de 16 grados, es decir, es bien fresquito, pero los trenes son herméticos, entonces ahí es que un poco se caliente el ambiente, podríamos decir, pero eso va a ser superado, y por si acaso quiteños, no tomen en cuenta lo de que algunos, y voy a decir, algunos colegas del consejo que buscan alarmar, y buscan poner nerviosos, y buscan como que el metro, el metro fracase, diciendo que se puede descarrilar, que hay inseguridad. El metro, el metro, todos sus 18 trenes están siendo, recibiendo un mantenimiento coherente, de hecho, el día de ayer me reuní con una, una de las personas que lleva adelante el mantenimiento, y esta persona decía, todos los trenes están recibiendo el mantenimiento correspondiente, algunos con ciertos retrasos, sí, pero nada que pueda afectar el movimiento de los trenes, eso de que se de ser alarmista, y buscar, y lo digo, y lo dije públicamente en el consejo del distrito metropolitano de Quito, de que algunas, algunos concejales parecería ser que quieren que fracase esta obra, que se pare la obra, torpedear esta obra, me parece terrible. Esta es la obra de movilidad más importante que tiene el país, y realmente va cambiando la 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 las dinámicas de movilidad en en Quito, y poco a poco, lo que sí falta, y y obviamente reclamo, es que haya la reingeniería de rutas y frecuencias en superficie, para ir abasteciendo, obviamente, pues al al metro, que tiene una capacidad de transportar cuatrocientas mil personas al día, y este rato está más o menos en ciento cincuenta mil, pero quienes han viajado al metro se dan cuenta de los beneficios, así que no caigamos en estas, en estos alarmismos de ciertas personas, incluido concejales, que repito, como que buscarían que torpedear el metro, no es así, el metro está funcionando bien, está recibiendo el mantenimiento correcto, el metro está obviamente tal cual, tal cual el contrato de operación funciona, está moviéndose, y sí, que hay retrasos en el pago, lo cual yo también le he reclamado al alcalde, pero eso es lo de menos en relación a todo el resto que obviamente se viene diciendo, el metro está bien, y simplemente adquiere, y hay que disfrutarlo, y hay que utilizarlo como corresponde. ¿Y su operación no estaría en riesgo entonces, como afirman algunos concejales? No, en lo absoluto, y dejo claro, y repito, parecería ser que algunos concejales buscan torpedear y buscan que el metro no funcione, o que sea un fracaso, no está en riesgo la operación del metro, y lo dejo claro, el metro está funcionando muy bien, recibiendo el mantenimiento correspondiente, repito, con cierto retraso puede ser, con ciertos kilómetros de retraso puede ser, pero eso no significa en ningún momento de que hay riesgo cuando uno se movilice en el metro, que hay riesgo de que haya un descarrilamiento, que hay riesgo de que haya cualquier cosa, tal cual algunos lo sugieren, no es así, el metro está funcionando, está funcionando bien, y esperemos que el metro siga creciendo, esperemos que dentro de poco tengamos una línea dos, desde Labrador hasta Lofelia, y que luego se pueda llegar hasta Carapungo, y luego desde el Quitumbe hacia la ecuatoriana, porque eso estaba programado, los metros en el mundo crecen, metros como el metro de Londres, ciento veinte, ciento veinte años, y sigue funcionando, el metro de Madrid sigue funcionando, tiene casi cien años, y sigue creciendo el metro, y cuando uno va a estas ciudades grandes se da cuenta de los beneficios que es movilizarse en metro, y es lo que queremos para la capital de la república, y no personas alarmistas, que incluso parecería ser que uno cuando ve en el metro está en riesgo de vida, no, es así. Bien, gracias al concejal Bernardo Abad por aclararnos de este tema del metro de Guido, y también comentarnos los detalles de lo que fue la aprobación ayer de esta ordenanza en la que se prohíbe circular a dos personas con motocicletas, así que gracias Bernardo por estar con nosotros. Siempre un gusto Verónica, y a la orden, yo siempre estoy dando mis puntos de sed a mis mandantes, que son los quiteños.